Vamos a ver lo que pasó en el compromiso de ayer Tigres frente al equipo del Santos en la casa del equipo Lagunero, 2 por 0, iba perdiendo el conjunto de Tuca Ferretti, primero este penal, para mí no había sido penal, es decir, Nahuel no creo que haya derribado al jugador de Santos, pero bueno, finalmente sí fue marcado y después venía la segunda del equipo local, Ernesto. Sí, Néstor Calderón, que anota por primera vez con su equipo, con este equipo del Santos, dos goles en un partido y que venía con esta ventaja el cuadro Lagunero, que parecía que era contundente, que era prácticamente, aunque hay que decirlo, Tigres no estaba jugando mal, Tigres estaba tocando bien el balón, elaborando bien, culminando bien las jugadas, siendo más punzante, pero bien ese penalti en la primera parte y que bueno, convierte el equipo de Santos, no tenía la culpa y bueno, esto también le condiciona de cierta manera, pero siguió con el librito Tigres, siguió con lo mismo, un poco más de intensidad, este jugador, Sobis, que manda el centro ahí también, y que en ese momento manda este tiro penal para el dos por dos, increíble, está jugando muy bien, reiterando una gran adaptación que tiene tanto su equipo como con el fútbol mexicano. Lo platicábamos la semana anterior, y hace como un mes, la incorporación de Sobis cayó muy bien en Tigres, no requirió de muchísimo tiempo para aclimatarse, para entender el sistema de juego, el fútbol mexicano, el jugador lo sabe, sabe lo que hace, y ahí está respondiendo, tanto en Copa Libertadores como en torneo de liga, Sobis, una de las mejores contrataciones que ha llegado para Tigres en los últimos tiempos, y por lo menos está respondiendo. Es importante porque, por lo menos, no pierden de visita, siguen sumando, tienen 16 unidades, y eso le ayuda al equipo a tener más confianza. Exactamente, ahí está Tigres, en una zona donde, bueno, estaba ayer en el lugar 6, ahora bajo el lugar 7, por ahí también el Toluca, que se lo puede alcanzar, el equipo de Jaguares también, y el equipo de UDG que están jugando en este momento, bueno, estamos viendo cómo puede quedar Tigres, pero está dentro de esa zona. Ahora,